Miren acá, estamos comiendo en este lugar divino. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos con un tal? 22 en total. ¿Con la barra 24? ¿24? ¿Con la barra? Divino. Había una mina sentada afuera que le encantó. La película de la chocastá. ¿Venica a curar? La película de la chocastá. Vamos a hacer un video. Dice que estaba de vacaciones, te metí esa mañana a laburar. ¿Y hace cuánto empezó este rato? Empezamos en... abrimos en mayo. ¿Mayo? En mayo, en el cuarto mes. ¿Estás segura? Sí, en la posta. ¿Y lunch no hay? Sí, tenemos lunch especial con el 25% de cuenta. Buenísimo. Sobre el total de la cuenta con vino y todo. ¿Estás segura? Sí, buenísimo. ¿Y a la noche se llena más? A la noche, a veces al día, a veces a la noche. En la noche hay muchas reservas. Hoy tenemos cinco reservas. ¿Y a cualquier cosa? Por gel o por... Resil. Buenísimo. ¿Y cuál es el plato que más sale? Mirá, yo vendo muchas pastas y milanesas. Ah, yo pedí una milanesa. O sea, las pastas y las milanesas. Bueno, la milanesa... Y después lo que vendo... Cada uno detrás se come una chocotorta. Ah, no, me muero muerto. Es impresionante la chocotorta. Aparte, ya conseguimos un leche argentino, chocolina y todo. Espectacular. Qué felicidad. Bueno, después hacemos el video de la comida. Terraza. Espectacular. Hey, chicos. Estoy en un restaurante argentino en el East Village. Y esto es lo que se llaman milanesa. Un restaurante argentino napolitano. Estoy en un restaurante argentino con un restaurante argentino. Y esto es lo que se llaman. Voy a enviarles toda la información en mi YouTube. Miren acá, estamos, vamos a comer una chocotorta, ah no, qué delicia, impresionante, mmmm, Dios mío, la gloria misma. Ah, mirá, ¿de dónde? De Mar del Plata. Ah, mirá, no conozco Mar del Plata, bueno, iba a Mar del Plata cuando era muy chica, quiero volver de ahora, quiero volver de ahora, sí, ¿no? Gracias.